hola que tal amigos y sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este canal y bueno el día de hoy les vengo a traer este juego que se llama bullet shot entonces vamos a ver de qué trata y vamos a ver si podemos divertirnos un rato bueno aquí estamos lo que viene siendo el menú principal de bullet shot tenemos lo que viene siendo un nuevo juego el modo de continuar si hemos pasado algún nuevo juego también tenemos el apartado de más y el apartado de mayor puntuación bueno vamos a darle en el nuevo juego bien aquí tenemos las instrucciones que debemos tocar la piedra e ir lanzándola con nuestro pulgar o dedo alguno hace alguna dirección en forma de las botellas entonces simplemente vamos a darle en ok bueno aquí estamos en el nivel 1 arriba tenemos lo que viene siendo el apartado de voy a bajarle un poco a esto ya tenemos lo que viene siendo el score también tenemos que suponiendo de que debemos romper a la cantidad o alguna meta a romper sería 20 y arriba tenemos lo que viene siendo el tiempo que está corriendo bueno a ver no puedo darle ahí está el detalle de este juego es que es fantástico y ya que puedes ir jugando las veces que tú quieras y completar hasta donde debas de completar hasta 20 y puede subir de nivel baja estuvo cerca no creo que lo logre no creo que lo logre ahí está perfecto ya hemos completado los 20 y se acabó el tiempo justo a la verdad bien aquí tenemos lo que viene siendo el nivel pasado y el mejor en de 20 es por 20 y el mejor 20 aquí podemos seguir continuar o bueno sumir este score pero bueno vamos a continuar y vamos a a ver qué me depara el destino jaja y y y ¡Gracias! 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 Y bueno, hemos fallado en esta prueba Bueno, vamos a regresar al menú anterior Dándole en Back Y vamos a salirnos del juego Deseas salir del juego, vamos a darle que sí Hasta aquí con el video de este día Si te gustó el video, déjame tu like Y algún comentario que tengas aquí Abajito en la cajita de comentarios También te comento que puedes suscribirte A este canal pinchando aquí debajo De la cajita de este video Y puedes compartirlo en todas tus redes sociales Que tengas, y bueno, eso sería todo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!